A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mí las ruinas del corazón Tengo miedo de perder y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual Si pierdes porque me entrego es algo tan natural Tener el control del juego es algo que no me va Te dejo la libertad Hace conmigo lo que quieres Y quererme a tu manera Si yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta que me da fuerza para ese amor ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, lanzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de amar Que disfrutar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta que me da fuerza para ese amor La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta que me da fuerza para ese amor ¿Cómo me hace tanto bien?